Los arneses automotrices se han convertido en el sector más dinámico de la zona franca que genera empleo con más de 18 mil y exportaciones de divisas se han incrementado un 30% más hasta el mes de mayo con relación a la misma fecha del año pasado. Ya que la industria mexicana está teniendo mucho auge en la construcción de vehículos en vista de que también muchas fábricas de marcas de vehículos se están instalando en México porque es parte de la nueva estrategia de las cadenas de suministro, de tener el mercado de Estados Unidos más cerca. Entonces, eso está ayudando también a que en Nicaragua esta empresa automotriz se estén comprando mayores arneses producidos en Nicaragua y por eso miramos que se han incrementado a partir de mayo un 30% de más con respecto a los primeros cinco meses del año pasado. Eso quiere decir que se está generando mayor empleo en las, por decirlo así, cuatro plantas que hay de arnese que están en occidente del país y aquí en Indirid, tanto la empresa japonesa como la empresa alemana. Eso trae consigo también que probablemente el próximo año este sector va a generar mayor empleo. Otro de los sectores que integran el régimen de Zona Francas que también está creciendo es el tabaco. Este genera miles de empleo y más de 261 millones de dólares en exportación. Ya que la región de Estelí es un lugar donde se produce tanto la materia prima como se manufactura, los puros que además son una de las cinco mejores calidades que hay. Y dentro de este sector de tabaco se generan casi 20.000 trabajadores en la industria manufacturera, pero también generación de empleo en lo que es el tabaco, los sectores agropecuarios. Bueno, este sector viene generando casi 60.000 trabajadores en lo que es la parte norte de Estelí y otros departamentos como Nueva Segovia que producen el tabaco. Por su parte, los call center también generan más de 14.000 empleos. Noticias 12, Darlen Tellez.